Música Cáiganle pa' mis calles, aquí nadie te cuenta en detalles Solo pa' que mires, escuches y calles, no canto mentiras, tú ya te las sabes Aquí ando firme con mis carnales, caíles tus junglas de animales Tú ya sabes cuál es, pa' que no resbales con mis perdidos, muertos y en penales Sobre ya se hizo, saque en el guiso, no pido perdón, mucho menos permiso Improviso, este preciso momento, el césar del muerto dejando talento donde quiera Ya se la sabe, levanto bandera, real del castillo, hasta calavera, hasta que yo me muera Música De blanco y rojo, esa es mi bandera, raza morena, nadie me frena La música lleguera a las venas, que el hielo de temas o que yo escuto Quieres saber con quiénes me junto, son los placosos Es mi grupo, música lleguera a las venas, que el hielo le dejas lo que es puto Quieres saber con quiénes me junto, son los placosos Cáiganle pa' mis calles, aquí nadie te cuenta en detalles Solo pa' que mires, escuches y calles, no canto mentiras, tú ya te las sabes Aquí ando firme con mis carnales, caíles tus junglas de animales Tú ya sabes cuál es, pa' que no resbales con mis perditos, muertos y en penales La ropa loca, cierro la boca, pinche relota en la droga Toda la flota que anda prendida, pasándola chido Erra por vida, somos los placosos, esta es mi clica Pura familia morales, ya sabes cuáles, los más reales, originales pa' qué Dos, tres me dicen que soy un presumido, que te presumo Caiga en el barrio, de uno por uno Arrede a choros, a la hora del pleito No estamos oscuros, puro pinche loco, con quién la rolo Dos, tres me dicen que soy un presumido, que te presumo Caiga en el barrio, de uno por uno Arrede a choros, a la hora del pleito No estamos oscuros, caiga en el barrio Caiga en el barrio a mis calles, aquí nadie te cuenta en detalles Solo pa' que mires, escuches y calles, no canto mentiras, tú ya te las sabes Aquí ando firme con mis carnales, caíles tus junglas de animales Tú ya sabes cuál es, pa' que no resbales con mis perditos, muertos y en penales Caiga en el barrio pa' que bache perro, el muerto representa Todo suguero, morro peleonero, pregunta que quiero y como suena Somos perros finos y sin cadena Pura 28, aquí la descorchiu se hace Saquen el paso, pipazo Puros placosos, mi mero placazo Te ayudo, el muerto de puro vergazo Pura 28, aquí la descorchiu se hace Saquen el paso, pipazo Puros placosos, mi mero placazo Te ayudo, el muerto de puro vergazo En el pinche muerto, ya se la saben En vende producciones Placosos 28, reina el castillo Pura mentes necias, wey Pura 28, reina el castillo Pura 28, reina el castillo Gracias.